Esta es la sede de educación vial de Pérez Celedón. Esta será una de las nueve donde este viernes 17 de diciembre se habilitarán citas para aplicar la prueba teórica de manejo durante el primer semestre del año 2022. Se habilitarán espacios para la modalidad regular, o sea, con asistencia obligatoria a clases cuatro días y el quinto día aplica el examen. Esto para licencia por primera vez y recuperación de puntos. Además, se habilitará la modalidad por suficiencia. Únicamente se presenta a hacer el examen, para licencias por primera vez y transporte público. Como es habitual, las citas podrán accederse desde el sitio web de Educación Vial, servicios.educacionvial.go.cr barra inclinada formularios, barra inclinada matrícula prueba teórica, sin costo adicional o bien a través del número 9000-6263-56, donde la llamada tiene un costo por minuto. En el caso de la sede de Educación Vial de Río Claro, para este viernes no se habilitarán citas, debido a que no cuenta con instructor. sin costo sin costo sin costo sin costo Gracias.